Gracias por continuar con nosotros en Marcos de Referencia. Y ahora vamos a escuchar nuestro comentario del especialista en marketing. Bienvenido, Castillo. Oye, ustedes me presentan así, la gente se puede buscar. Pero la verdad. Oye, la empresa que quiera saber qué hacer en términos de marketing en este país. Bienvenido, Castillo, el hombre. Ahora yo iba a sumirle, pero aquí en este país hay que caer en mano. Se nota que eres humilde. Pero nosotros tenemos un tema interesante que se llama Los Milenias y Los Partidos Políticos. Yo quiero hacer este análisis precisamente porque veo que ya están comenzando las actividades entre políticos. Y a veces uno ve que las estrategias de marketing político que hay en el país, uno a veces la ve limitada. Y más ahora que existe este mercado, donde en esa estrategia que se hace, normalmente, en el momento que van a ser una segmentación de mercado, normalmente dejan atrás muchas variables que inciden en que un partido político pueda tener éxito o no. Y en el caso de Los Milenias, digo Los Milenias porque nada más cuando uno hace análisis para productos de consumo, normalmente, cuando uno hace análisis para productos de consumo, Los Milenias, las empresas tienen mucha lucha para poder hacerlo de manera que sean leales al producto o al servicio que se ofrece. ¿Por qué? Porque los Milenias tienen una característica y es que son muy difíciles al momento de hacerlo leal. Primero, porque son personas que están muy informadas. El 90% de su tiempo están metidos en las redes. Tienen mucho conocimiento sobre los productos y los servicios que se ofrecen. Y además, cuando le ofrecen un producto. Y digo esto porque, en la mayoría de los casos, los partidos políticos, más ahora que la política en este momento tiene una característica muy específica, y es que el 30% de los votantes están entre 18 y 30 años. Y ahí en ese grupo hay que estar los Milenias. Los Milenias son grupos que nacieron entre el año 1980 hasta el año 2000. Y de ahí en adelante existen otros grupos que todavía no tengan la edad, para poder entrar, como son los X y los Z, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué deben hacer los partidos políticos en este momento? Primero, porque los partidos pequeños tienen una gran oportunidad para poder crecer, tener una mayor participación en el mercado electoral, y de poder conquistar a estos jóvenes, que normalmente, a pesar de esas características, son personas que son fáciles de convencer, porque son personas que tienen ahora mismo conocimiento y tienen conocimiento de lo que andan buscando. Porque, fíjense, cuando usted va a la estadística de los votantes de las elecciones pasadas, usted da cuenta que hay, existe, entre 18 y 25 años, un millón trescientas mil personas jóvenes que votaron en ese padrón. Dentro de todos los partidos están todos ahí, pero ahora, ¿cómo usted los puede seleccionar? Hay investigaciones que dicen que para usted poder llegarle a esos jóvenes tienen que investigar cómo están utilizando las redes sociales, qué están haciendo por WhatsApp, lo que comunican por WhatsApp. Hay grupos de empresas que hacen análisis de los contenidos que ellos envían uno con otro para ver qué es lo que satisface a esos jóvenes, y cómo conquistarlo para poder llevarle a usted a que sean leales a las elecciones que vienen ahora en esta campaña que tienen. Que, normalmente, las estrategias que utilizan los partidos políticos, a veces no tienen definido al público que está dirigido. Ahora, para poder impactar en esos grupos, tienen que hacer un segmento muy, muy específico y buscar las características de cada quien. En el caso, por ejemplo, de las personas mayores que pasan de los 50, que están entre los 40 y los 60 años, tienen una característica muy específica, que hay que trabajarlos de manera individual. A los jóvenes hay que hacerlos de estrategia de manera selectiva, o que tienen características que tienen que acompañarlas de manera muy, muy específica. Le digo esto porque los partidos, su gran mayoría, no los veo enfocados en estos jóvenes, sobre todo de que su estrategia la veo totalmente dispersa de estos grupos que realmente son los que van a decidir en las elecciones que vienen, en las próximas campañas que vienen, para poder escoger a un candidato a la presidencia de la República Dominicana. Así que, compañero, le digo que si no se enfocan en estos jóvenes, lamentablemente no se sabe quién va a ganar porque los jóvenes no son leales. Bueno, ya tiene la asesoría, o tienen la asesoría los diferentes partidos políticos. Hay uno que yo quiero que tengan caso y que los otros no tengan caso para que queden lo que yo quieran. Yo, en el que nosotros estamos asesorando y que estamos involucrados, yo sí sé que vamos a tener. Ok, miren, finalmente, el Senado aprobó el Código Electoral. La aprobación del proyecto de ley orgánica del régimen electoral contó con el voto favorable de 108 diputados y 44 en contra. Durante la sesión de este lunes, la Cámara Baja rechazó la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para que se votara de manera electrónica y se penalizara el transfugismo. Sin embargo, esta ley fue aprobada y esta es una ley con mucha apariencia, muchos azapos, muchos errores. Entonces nosotros nos proponemos a la aplicación del voto electrónico una acción que a mí me parece aberrante que el mundo hoy se dirige sobre la base de la tecnología. Otros aprovecharon para defender la postura del Partido Revolucionario Moderno en torno al transfugismo. Es posible que algunos elementos como el de voto automatizado que los compañeros atreceran. Pero que la mayoría de los miembros de la comisión no estaban de acuerdo con el voto automatizado. Y les quiero decir una cosa, lo de la defensa del voto automatizado no es más que otra estrategia para buscar de alguna manera una reivindicación de los partidos políticos por el fracaso que tuvo ese proceso en el mes de febrero del año 2020. Y ahora hay que irnos a conocer un lugar en el régimen electoral porque con eso yo quedo históricamente resacenido. ¿Eso qué se trata? Alfredo Pacheco no se quedó fuera del debate y trató de hacer humor desde la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué no se ha leído? Esta ley responsablemente, dice Alfredo Pacheco, el diputado, esta ley que nosotros estamos conociendo hoy, queridos colegas, porque Máximo Carlos sabe muy bien que estábamos aquí, nosotros estábamos en Búpiter, esta ley que estamos conociendo se leyó más que la primera ley electoral que se aprobó aquí. Ahora la pieza pasa al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación antes del 27 de febrero, requisito sugerido por la Junta Central Electoral para que pueda ser aplicada en el próximo torneo electoral del año que viene. El proyecto de ley de régimen electoral tiene 342 artículos, entre ellos los que sancionan la violación a los topes de gastos de campaña y crean una procuraduría especializada para perseguir delitos y crímenes electorales. Miren, ese código que aparentemente, tengo que estudiarlo, solo estoy opinando sobre lo que he visto, las declaraciones que han dado básicamente los legisladores, es un poco mejor que el que temíamos, pero no es el ideal. una pena que luego de tanta discusión, luego del trauma electoral que pasamos en las pasadas elecciones del 2020, los políticos no hayan aprendido la lección y vuelvan y vuelvan a aprobar un proyecto de código electoral que aunque mejor no es el ideal. Por ejemplo, todavía hay una cantidad impresionante de dinero que se va a permitir para el financiamiento de las campañas. Eso evidentemente es el principal acicato, el principal estímulo para que entre la corrupción, el narcotráfico y las malas acciones en materia de financiamiento. no hay una sanción adecuada y yo de manera particular vuelvo a repetir porque todavía me parece que ahora esa ley va para la Cámara de Diputados y todavía la Cámara de Diputados tiene la capacidad de hacerle algunas en miedo. Yo insisto, el debate electoral. La semana pasada se hizo viral un meme de un diputado de una provincia que no voy a repetir porque no hay por qué estarse burlando de la gente, pero un meme en el cual se veía un diputado que era realmente un incapaz, un indócto, un incul. Yo les pregunto a ustedes, una persona que no sabe ni siquiera hablar está en capacidad de interpretar una ley que tiene tanta trascendencia para nuestra soberanía, como por ejemplo esta es la ley de trata de personas. Tiene capacidad para interpretar adecuadamente el presupuesto y hace una serie de leyes que son importantes, que son fundamentales, pero que se necesita de una persona con un conocimiento mínimo para que cuando le pongan un asesor pueda entender lo que le están diciendo, porque nadie lo sabe todo, todo el mundo necesita un asesor, pero si usted no tiene una formación básica, evidentemente que no va a entender nada. Pero yo creo que... Permíteme terminar, por favor. Por eso yo digo que en esa ley se necesita el debate electoral. Para que el debate electoral sirva de colador, para que la persona que lo único que tiene el dinero, que a lo mejor lo consiguió a través de un negocio ilícito, no se atreva ni siquiera a apuntarse para ser un candidato a lo que sea. Y ahí pasará la persona aunque sea pobre, pero es decente, es formada, tiene vocación, entonces estaremos haciendo políticas de calidad. Yo entiendo además que hay una figura importante que está establecida, pero que debería haber sanción. Por ejemplo, la ley de partidos políticos establece que entre la asignación que se le hace a los partidos políticos hay una partida para la escuela de formación política. Yo le hago a usted la siguiente pregunta. Si se hace obligatorio la escuela de formación política, por ejemplo, el partido reformista, qué gran legado le dejó Balaguer. la doctrina social cristiana y una literatura vasta en temas literarios, políticos, económicos. El PLD, Juan Bosch, les dejó la doctrina socialdemócrata y una literatura vasta del profesor Juan Bosch. En el PRD y el PRM, la socialdemócrata también como doctrina, filosofía política, pero también hay una literatura vasta en materia jurídica, política, literaria del profesor Peñagos. Yo les pregunto a ustedes, si se obliga a que cada miembro, por lo menos lo que pretenden ser, ocupar una posición en el Estado nombrado o una posición electiva, que estén obligados, condición sin el cuanón, para poder ostentar una de esas posiciones, que estudien lo que ya les dije, en el PLD, Juan Bosch y la socialdemocracia, y otros temas políticos, el partido reformista a Balaguer y el socialcristianismo, al PRD y el PRM a Peña Gómez y la socialdemocracia. ¿Ustedes no creen que estaríamos nosotros disfrutando en cada debate de un debate rico, de formación, de principios, de conceptos, de doctrinas políticas, de formas diferenciadas de cómo gobernar, de cómo bien gobernar, y eso permitiría que cada persona, en vez de que le estén dando un pollo, 500 pesos, un pote romo, se sientan ahí a escuchar la propuesta del regidor, del alcalde o de los candidatos, del candidato a diputación, del candidato al senado, del candidato a la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si se toman en cuenta estas variables que yo acabo de mencionar, no cabe la menor duda de que la política mejora para, mejora de manera sustancial, sustancial, y las leyes deben de ser vistas precisamente para ordenar y mejorar la vida humana. Yo quería un poco siguiendo lo que tú planteas, Mundo, la verdad es que a mí me preocupa mucho el derrotero que llevamos como si bien es cierto que el tema del voto preferencial permite que la gente vote por un candidato en particular que se haya eliminado de las razas del Senado igualmente para los síndicos en el caso de los no es menos cierto que eso que tú planteas abre un abanico tan amplio pero tan amplio que permite que cualquiera que tenga los recursos en este país pues vaya a dirigir la política pública y al final nuestras leyes nuestras acciones nuestras ejecutoras obedecen a los principios a los lineamientos o a los intereses que de manera particular grupo como este sea lo que tenga sea de mañana mañana tendremos y no tengo nada en contra de los de vocero pero sabemos la popularidad que generan en los barrios verdad que sí y que mañana posiblemente tengamos una cámara de diputados donde la mayoría sean personas de ahí pues repito no tengo nada en contra en contra de ello pero como tú me bien planteas a la hora de hacer política pública se requiere de ciertos niveles de ciertos perfiles esta ley que decía el presidente de la junta central electoral que es lamentable que no se aprobó el proyecto que ellos enviaron yo creo que eso es un mensaje muy sutil pero que dice mucho de que cómo debe de cómo debe ejercerse todo el proceso electoral de república dominicana ni hablar de transfugismo verdad de gente que se que se monta en un partido político y que luego cuando tú estás en la oposición habla de transfugismo y cuando estás en el gobierno también hacen prácticamente lo mismo entonces son temas que quizás debían haberse visto con mayor profundidad en una propuesta como esta para tratar de garantizar la participación más amplia de ciudadanos que que vienen quizás de de la parte social de ONG es importante yo recuerdo alguien que decía no si usted quiere hacer política pública pues haga un partido político en República Dominicana bajo estas leyes quizás todavía no se ha promulgado pero para ser candidato a algo no importa que usted sea por ejemplo una persona de renombre a nivel de una provincia si usted no está inscrito en un partido político pues no tiene no tiene acceso a ser candidato absolutamente a nada sabemos que hay gente que tienen que tienen un perfil que tienen una vocación que tienen toda una historia a nivel del trabajo del trabajo comunitario que posiblemente harían un trabajo mucho mejor que cualquier otro cualquier político pero estas leyes no permiten eso no permiten eso o sea hay toda un entramado vamos a decirlo así de 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 la gente que hace las leyes para garantizarse su espacio del día porque al final del día vamos a decir estamos legislando para nosotros mismos entonces como todos tú estás allí sentado pero yo mañana puedo estar sentado allá estas leyes tienen que obedecer a que nosotros podamos garantizar la permanencia quizás no un desarrollo democrático que al final del día es lo que necesitamos como país que nuestra democracia sea más fuerte de lo que ya es como decía el mundo yo no lo mío va a ser quizá lo que uno ha escuchado ya ha visto ha leído parte ¿verdad? de lo que se ha presentado a nivel electoral sobre todo de que va a tener también dentro de esta estructura una parte importante y es que cada cada persona que se presente a un cargo electivo va a tener que buscar su propio voto que eso diga por arrastre que yo voté por el regidor y eso se le pega al alcalde que yo voté por el diputado y eso se le pega al alcalde eso no va a ser ahora cada quien va a tener que buscar su propio voto va a tener que convencer a la gente de que voten el único inconveniente que yo he visto y eso lo pude leer lo busqué y lo estudié que es el caso de que la Junta Central Electoral quiere controlar la publicidad de los partidos políticos yo no he visto a nadie hablando de este caso pero tienen que buscar y ver realmente el impacto que va a tener esto en el control de los partidos políticos en el momento que vayan a hacer campaña publicitaria y el control que van a tener los medios cuando se vayan a hacer este tipo de estrategia por las estrategias publicitarias lo que se hace está diseñada con un esquema y si no se cumple con ese esquema dependiendo de la estrategia de cómo se haga en los medios que se vayan a colocar en el momento que se vayan a colocar va a depender exclusivamente de cómo se hizo la estrategia para poder llegar a los electores para poder llegar y tener una gran participación del mercado electoral y ellos siguen controlando o controlan eso los partidos no van a poder lograr que andan buscando a nivel estratégico para poder posicionar su partido para poder posicionar a los candidatos que van a tener cada uno de sus partidos le aconsejo que revisen que está en la ley esa parte donde la parte junta central electoral va a tener que buscar y ver con este tipo de actividad de los partidos políticos en la colocación de las cuñas en los medios bueno vamos a la pausa la vuelta venimos con más en marco de referencia